Yo era un crío cuando abandoné la Tierra. Y no tenía ni idea de lo que el universo me tenía reservado. Nuestros mundos se enfrentan a una amenaza imparable. Vosotros sois nuestra última oportunidad. Estamos juntos en esto, socios. ¿Me está diciendo que el destino de 12.000 millones de personas está en manos de un ladrón? ¿Dos matones? ¿Una asesina y un maníaco? Tal vez esto no sea una buena idea. ¡Sí! No vamos a cruzarnos de brazos mientras el mal acaba con millones de vidas inocentes. ¿Por qué jugarte la vida por esto? Porque ahora la vida nos da una oportunidad. Si nosotros no protegemos la galaxia, ¿quién lo hará? Te seguiremos. Tengo un plan. ¿Tienes un plan? Tengo parte de un plan. ¡Qué risa tan falsa! ¡Es de verdad! ¡Súper falsa! Yo soy crudo. Gracias. ¿Qué es eso? Una bomba. ¿Y la dejas tirada por ahí? Iba a meterla en una caja. ¿Y qué consigues con eso? ¿Cómo te gusta cortar el rollo, tío?